Veo que caíste en el juego porque realmente es un, es como un, yo te aseguro que son amigos, te lo aseguro, es como si yo por ejemplo agarrara, me agarrara con Alfredo Olivas, en vez de tener una plática aquí entre nosotros la ponemos en las redes y hemos divertido el día. Pero hay amistad. Ah, sí, mucha, yo pienso que ellos son muy amigos también. Pues algo más que me quieras agregar, de invitar a nuestra gente de Los Ángeles, California. Quiero recordarles a toda mi gente de Los Ángeles, California, que este 18 de junio estamos en Ecripto Arena, un show completito, banda, grupo, mariachi, corizas, bailarines, bailarines aéreos, un escenario 360 grados, montado al centro, donde usted ve jugar a los Lakers, ahí es donde va a estar el escenario de nosotros, no va a estar a la orilla. Yo creo que la distancia más grande que va a tener la gente, por muy lejanos que estén, no va a pasar de 30 metros, tomando en cuenta que si te pones tu escenario como normalmente lo ponen al fondo, entonces sí queda como ciento y tantos metros y el de nosotros no. Va a estar al centro, la distancia más larga serán 25, 30 metros, la más larga, donde alcanzas a ver muy bien, porque aparte todas las pantallas están cubriendo el evento. Y las personas de más cercanía, obviamente van a ser las de los lados, las de la parte de abajo, pero va a tener mucha cercanía, mucho calor humano el show. Ahorita nos dice una probadita de lo nuevo que traes de abajo, y la gente sale muy contenta, los periodistas, ¿qué opinas a usted? Opino que es buena música, que son buenas canciones, la terminé de antier y anoche se la mandé a mi esposa y me contestó inmediatamente, qué hermosa canción, realmente sí es una canción muy hermosa, realmente sí, más allá de que la cante yo, la haya compuesto yo, es una bendición la canción. Al sabor del champán, y al caer de la noche, veo tus ojos brillar, cuando cae tu escote, al sabor del champán, y al calor de los besos, crece la intensidad, el calor de nuestros cuerpos, y que si no llega el amanecer, y se da cuenta el sol, de que estamos despiertos, y que... Porque mi visión musical me enfoca a un lado, pero, entre lo que es el equipo de trabajo y mi esposa, que tienen otra visión, unos de empresa y otros de amor, este, hace que mi camino sea más fácil de transitar. Y con los nuevos jóvenes que están saliendo, la música regional, ¿alguna participación que tengas o que quieras hacer? Alguien que te guste personalmente. Bueno, alguien con quien me gustaría cantar en estos tiempos, híjole, ya canté con todos, con todos, pero me gustaría volver a repetir. Tengo pendiente, hay algo con Gerardo, tengo algo pendiente con Julio, con MS, tengo algo pendiente con los muchachos de la San José de Mesillas, y lo vamos a llevar a cabo en este disco que viene. ¿Cristian, ahora has hecho algo pendiente? Ah, cierto, también tenemos a Cristian, saludos Cristian. Hay algo pendiente, ya he platicado, más no está cerrado todavía. ¿Pero te gusta Cristian, su música? Me gusta su música, me gusta su actitud, su comportamiento, pero sobre todo me gusta cómo compone. Gracias. Gracias.